Quiero hacer una película Emiliano Castro Vizcarra, ¿cómo estás? Muy bien Ganador del Festival Pantalla Cristal Por tus dos cortos, por París Y por 2042, ¿cómo te va? Así es, muy bien, muy contento aquí Aquí en este nuevo proyecto de Quiero hacer una película que estás haciendo junto con Héctor, hermano Platícame El proyecto de Quiero hacer una película ¿Cómo surge? Pues por varios elementos El principal es Ahora sí que pensar fuera del esquema tradicional Y hacerlo Partícipe a mucha gente Hoy en día tenemos un instrumento muy importante Que es el internet Entonces así surge Quiero hacer una película El principal detonador Fue el teaser que grabamos Que detrás de ese teaser Pues hay una historia maravillosa La historia de ellos En el 97 Dos cuates que le quieren dar la vuelta al mundo Y que lo logran Que para lograrlo Tuvieron que Tocar muchas puertas Muchos obstáculos Fueron también parte de su historia Pues se vuelve a repetir la historia De Emiliano Y un servidor Hacer una película es muy complicado Y esa es la razón por la que lanzamos el proyecto Quiero hacer una película Estos dos personajes Dan la vuelta al mundo en una bicicleta Ustedes van a dar la vuelta al mundo en una película Este proyecto está fundado En coincidencias Todo, 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 todo Nosotros teníamos mucho tiempo Quiendo hacer una película Y Llegando Tanto tiempo Que le dedicamos Al proyecto anterior Nos fuimos a Buenos Aires Se fue él a estudiar Dejó todo Dejé todo Moldeamos Tenemos otra vez un guión Llegamos a Baja California Dos días después de que llego En una conferencia Veo a Alex González Su historia Dice A Forrest Gump Quítate acá y te voy Pero ahora basado en hechos reales ¿Y cuándo lanzan el Quiero hacer una película? Que también esto Es una idea tuya Es decir Vamos a lanzarlo en redes sociales Fue una mezcla de varias cosas Tanto del nombre Como de la estrategia Lo lanzamos en marzo ¿Por qué redes sociales? 2003 Así es ¿Por qué internet? Porque Déjenme a un largo de la historia Pero mira Cuando estábamos en el Festival de Cannes Emiliano iba a los talleres de dirección Y iba a los talleres de producción Cannes Carísimo Nos subsidian Nos apoyan Por haber estado Por haber exhibido Hoy el corto de 2042 Que ganó Pantalla de Cristal Sí Yo tengo un taller de producción Levanto en la mañana Entonces llego yo ahí Todo más organizado Y tienes 15 minutos Con un cuate Era un inglés Entonces yo me acuerdo Que ya Empiezo yo muy emocionado Diciéndole Mira Llevando tanto tiempo Que ando una película Tengo el business plan Esto, esto Entonces me queda viendo Y me dice Mira Te voy a dar un consejo Y es una palabra Y esa palabra es internet Tú quieres hacer un comercial De una marca de refresco Haz la gusta Y va a llegar Así me empieza a dar Una serie de ejemplos Regreso yo A la parada del camión Una hora No llega Y en esa hora Es cuando Eso que me acaban de decir A lo que yo escuché En las clases de producción En Los Ángeles Que tu primera película Esté basada en hechos reales Involucra a mucha gente Pues empezó esa idea De cómo podemos nosotros Hacer un proyecto comunitario Todos los que estamos detrás Es por Emiliano Porque si no estuviera Emiliano Y el talento de Emiliano No existiera nada de esto Entonces es un grito Que detona Emiliano De quiero hacer una película Y todos los que estamos detrás Ya hacen la convocatoria Lanzan el quiero hacer una película Y que Ahí hay respuesta ¿Qué hace la película? Bueno, sí Se lanzó Por redes sociales Por Facebook Es la más respuesta Hemos tenido Conseguimos muchas Fotos, videos De todos lados del mundo Y se ha sumado Mucha gente Como desde Las instalaciones de Baja Studio Que nos las dieron ¿No? Donde grabaron Titanic Per Harbor Ya nos dijeron Que nos dan las instalaciones Para grabar ahí Artistas ¿No? Que han sumado el apoyo ¿No? Desde Alex Subago O también Que un Julio Bracho Igualmente Pues hemos tenido Digamos Como unos Digamos 20 restaurantes Que nos dan Tres días De comida Son como tres meses ¿No? Casi casi De comida ¿No? A lo largo de todo Avión Hoteles Y se ha sumado Una ola De muchos apoyos Y a raíz de eso Pues se Elaboró el guion Creo que para mi Ha sido la mejor Forma de escribir Un guion Porque Yo me muevo mucho Por los Por las emociones ¿No? Y siempre cuando Digamos que mi hermano Me dice Oye nos acaba Hablando de Warner Brothers Y eso me ayudó Mucho para escribir Porque eso Lo utilizaba Para motivarme Inspirarme Y escribía En ese pedacito En cada Cada Turning points Digamos Que tenía De las noticias Que iban llegando Buenas Sobre No pues Que Pepsi Hablo Que Warner Brothers Que Fox Me ayudó mucho A motivarme Y emocionarme A poder elaborar Mucho mejor La estructura del guion Y Elmo Ríos También de Guionista de Y Elmo Ríos Y Patro Sainz Se suma Como guionista Quiere estar Atrás del guion Entonces También está Con nosotros Pues Bastante ¿No? Bastante gente Que Gracias a ellos Seguimos vivos Todavía Cuéntame Héctor Si La gente dice Yo Le entro Yo participo Que gana Es socia Porque todo el mundo Se pregunta Nosotros Tenemos la filosofía Que todo aquel Que quiera ser parte La respuesta automática Es el sí Y como son parte Pues ahora sí Que en la medida De lo posible De sus posibilidades De ya saben Porque quieran poner Una lona Porque quieran Es decir Nosotros También puede ser parte Poderle otorgar Un certificado De participación Y que ya No es a través De especies Sino que Una aportación Y con esa aportación Pues tú te puedes Hacer acreedor A un guion Firmado Por los hermanos Dependiendo del monto Oye pues yo quiero Salir en la película Pues puede salir En la película Pero nosotros Queremos que en lugar De que llegue Alguien grande Y diga Yo te doy tanto Pues que padre Que esta película Sea de muchos Porque el día Que la vean Y que estén Que nadie Si poca gente Se espera ver Los créditos Pues que la gente Se espera ver Los créditos Y que se emocione Y que sea otra especie De documentar Los videos De toda la gente Que se fue sumando ¿Para cuándo Crees Emiliano Que van a estar Ustedes ya filmando? Seguro seguro Para el 2014 Empezamos a grabar ¿Tienes calculado Cuanto tiempo Van a estar rodando? El 60% Se graba más California Porque tenemos Muchos escenarios Que son parecidos A China Que es el desierto Que es el mar Que es el bosque Entonces 60% Y el 20% En Estados Unidos Y el 20% En Asia Calculando así Muy al aire Yo creo que Eso es como Un mes y medio Yo creo Más o menos De grabación Un mes y medio Dos meses Unas ocho semanas Exacto Te comento Te comento que Cuando nosotros Digamos Empezamos Ese día Vamos a Involucrar A toda la gente A través de nuestras Plataformas Para que sigan El proceso De una película Desde el día Uno Hasta el día De la alfombra roja Cuando Nosotros Estemos En la temporada En la época Por ejemplo En una escena Que ahí está el guion Oye mira Está una señora Con un perrito Siempre y cuando No le afecta Al director A mi hermano Pues mira Está el perrito Y son un bulldog Un husky Un golden retriever Entonces la gente vota Entonces así Vamos haciendo Partícipe A la gente De este proyecto Porque queremos Que sea Un proyecto De muchos Claro Es una historia Esperadora Al final de cuentas Es lo más importante De dos mexicanos Que se vuelven Cuatro mexicanos Con ustedes también Pues buena suerte Gracias Buena suerte Que les vaya muy bien Que consigan todo Y quiero hacer una película Yo también quiero hacer una película Que estén bien Que nos siguen en Facebook